Nuevamente un hecho violento se presenta en el municipio. Un ciudadano fue asesinado en el barrio San José. Los hechos sucedieron el pasado lunes 13 de noviembre en horas de la noche, según lo manifestado por parte de la Policía Nacional. Homicidio que se nos presentó en el barrio San José sobre horas de la noche, 11 y 30 aproximadamente, donde ultiman a una persona que se encontraba deambulando en el sector de la carrera octava con calle 12. Estamos trabajando arduamente con personal de policía judicial con el fin de recolectar el material y evidencias que nos sirvan para de esta forma esclarecer este y los demás homicidios que se nos han venido presentando en el municipio. Son Son registra a la fecha 26 muertes violentas en lo que va del 2021. Según las autoridades, el municipio lidera la triste lista entre las 23 localidades del oriente con más muertes violentas.